La Iglesia de la Iglesia El 8 para Juanma, el 9 para Verdú, el 10 para Javi Lillo, el 14 para Chumilla, el 10 para Juanca y el 15 para Sosa Jienense, no lo cogió de nuevo, el balón dentro del área se va afuera, lo puso Javi por la izquierda, lo mete en profundidad para Ocaña Este mete el balón dentro del área, bloca Adrián, Chumilla, Chumilla para el Diamante Ahí está Juanca, se va a meter dentro del área por el costado izquierdo, penetra dentro del área, pone la bola hacia atrás El balón con peligro ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Javier! ¡Gol! 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 Ocaña, Ocaña penetra el balón, lo mete dentro del área, atención a Chumilla, el segundo palo, fuera Busco, el balón que llega de nuevo a cortar el conjunto blanco, atención, atención con peligro ¡Paradón de Ángel! ¡El balón llegó! ¡Se puso delante de Ángel, se estiró el guardameta blanco, San Ángel de la calzada! La mete de nuevo para Sosa dentro del área, Sosa se lleva el balón con un recorte defectuoso A la frontal para Juanma, corto de nuevo el disparo, el jugador del hueto recupera de nuevo Ocaña prolonga el balón, el largo, buscando de nuevo el balón para Chumilla Lo pincha con la izquierda, busca el disparo Buscan el balón, el largo, el segundo El balón que lo remata ¡Paradón de Ángel! El remate, ahí lo vemos, picado al piso Y ahí de nuevo el 1, 90 de Ángel María de la calzada Minuto, de nuevo la bola larga, atención, le da para Sosa La sacó, eso es roja, la ha tocado fuera El guardameta ha tocado El colegiado que color y colorado Que este primer tiempo se ha acabado 1 a 0, vale el gol de Sosa De momento, buenas noticias Busca la pelota El conjunto del hueto a la derecha Va a buscar la salida De nuevo el reagen de la bola Se hace con ella, Branco, Branco, Pancuta Cierrecha, el balón buscando el disparo Para Mario, fuera El balón de nuevo lo van a meter dentro del segundo Palo, el balón ¡Fuera! ¡Por muy poco! El balón centrado desde la izquierda Lo llegó a poner Jabilillo al segundo Palo, se va la bola Fuera, ese balón llevaba Juanca buscando el balón a la izquierda Llega el balón al segundo Palo, el balón de nuevo para Jabilillo Que lo va a empalmar La para Despediendo cita en la doble M Vamos a ver Jabilillo dentro del área Por la derecha Jabilillo busca el disparo Se va la bola Saca a la derecha Balón que llega de nuevo Adentro, lo va a colar Juanma Que remate con latas de nuevo La cuerda conjunto de Riz Sánchez de la calzada En el huetor también cambio Zona de atrás Mete el balón de nuevo dentro del área Corta de nuevo Branco La frontal Atención con peligro Menos mal Y se va Juanca El cuerpo técnico blanco Balón de nuevo Va a ponerlo en juego Desde la banda Habla el colegiado Con Sosa Habla el colegiado Con Mario El partido ¡Gracias!